¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte, hablamos de lo que más nos gusta. Empezamos. Primera etapa de la Semana Ciclista Valenciana, segunda carrera de la temporada para nosotros. Primera que ya hacemos estos resúmenes largos, donde condensamos un poco todo lo que ha pasado en el día de hoy. Os lo vamos contando también a través de redes sociales, pero aquí condensamos un poquito para que en un espacio tengáis todo bien resumido y todo bien juntito. Sigáis mirando nuestras redes sociales, pero tengáis todo bien resumido. Por cierto, y vais a tener que ver nuestras redes sociales, porque tenemos dos entrevistas en inglés, que por estar en competición siempre el tiempo apremia un poco. Para el vídeo largo no la vamos a poder traducir, pero para los vídeos cortos sí van a estar traducidas. Pero voy ya con esa primera jornada, con esta primera etapa de la Semana Valenciana, que nos ha dejado un previsible sprint. Esta etapa, bueno, pues no es la primera vez que se hace en la Semana Valenciana. Siempre ha dejado diferentes formas de resolverse, pero siendo la primera jornada con las fuerzas, podemos decir, intactas, con una oportunidad precisamente para que las sprinters hicieran valer su papel y hicieran valer su calidad y su oportunidad, pues no la iban a dejar escapar. A puntito han estado, ha habido dos escapadas en el día de hoy. La primera está al kilómetro 60, los primeros aproximadamente 40 kilómetros de etapa han estado escapadas, con Laura Molena, la corredora que tiene familia española, la corredora que luego vamos a escuchar. Y luego, a partir del kilómetro 60, hemos tenido, a falta de 60 kilómetros, mejor dicho, hemos tenido otra escapada que ha sido la buena, ha sido la fuga del día, sobre todo con la campeona francesa, Valentin Fortin, la ciclista del Cofidis, que ha puesto en apuros al pelotón hasta esta recta final. Nos encontramos en la recta de meta, donde la han atrapado, como digo, a un kilómetro, poquito más de un kilómetro de meta. Así que ha obligado a que todos los equipos, especialmente el equipo Lidl Trek, se pusieran a trabajar, ¿no? También un poco esa duda de si ese de Walsh y Banjar no tienen sprinter aquí, ¿no? Pero su dominio dentro del pelotón, bueno, pues un poco esa duda de qué podría pasar, ¿no? Finalmente ha habido volata, ha habido sprint final, como vencedora, como triunfadora, la ciclista italiana, excampeona del mundo, Elisa Balsamo, que en su primera carrera de la temporada ha conseguido victoria, se consigue alzar los brazos. El equipo Lidl Trek empieza también de una forma, bueno, pues importante la competición, también tendrán su oportunidad con Gaia Realini, pero, bueno, pues es uno de los equipos más potentes de esta carrera y ya han ganado, ya han ganado en esta semana valenciana y se quitan un peso de encima porque era uno de los favoritos, ¿no? Quizás Balsamo era la gran favorita para el día de hoy y también ha respondido a ese papel. Una ciclista que vamos a ver cómo es su año 2023, del que tenemos, yo creo que tenemos que tener muchas expectativas puestas, fue una corredora que fue campeona del mundo, que en 2022 tuvo una gran, grandísima temporada, recuerdo, ganó, por ejemplo, la etapa, la última etapa de la Challenge by la Vuelta, ¿no? Ganó en Madrid y el año pasado, pues no fue mala temporada, ni mucho menos la de Elisa Balsamo, pero no estuvo quizás al nivel del año anterior, no estuvo quizás al nivel que se le esperaba, sobre todo los sprints con las grandes, así que primer día de competición en 2024, victoria, eso es empezar de la mejor forma posible y esperemos recuperar a Elisa Balsamo y por qué no estar en la terna de favoritas a los sprints con la propia Lorena Vives, con Charlotte Kuhl, bueno, un poco con ese elenco de corredoras de Chloe Daigert. Bueno, sinceramente a la italiana la puedo ver ahí, es muy joven, todavía tiene 25 años y sinceramente la puedo ver ahí. Vamos a ver cómo avanza la temporada, pero ojalá, ojalá pueda estar en un papel muy importante porque lo merece, ¿no? El otro nombre ha sido el de Marian Bosch, segunda en el día de hoy, ciclista que venía también de mucho tiempo sin competir, una corredora que merecía también estar adelante, también, bueno, pues qué vamos a decir de Marian Bosch que no se conozca ya, ¿no? Creo que esa segunda posición también es muy importante para ella y precisamente hemos hablado con las dos, escuchamos las entrevistas en línea de meta con Elisa Bálsamo, con Marian Bosch, ambas, como os he dicho en inglés, a lo largo de la tarde nuestras redes sociales las tendréis traducidas, así que Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, en el propio YouTube en formato corto, las podréis escuchar en español. Hemos hablado con Elisa Bálsamo, con Marian Bosch, con Laura Molena, una de las escapadas en el día de hoy, y con Arlen Isierra, que ha sido octava, finalmente. Escuchamos. Elisa Bálsamo, ¿qué supone esta victoria para ti? Sí, la victoria fue increíble, fue un esfuerzo fantástico, todos estaban tan comprometidos por estos grandes resultados, así que estoy muy feliz, solo quiero decir gracias a todos mis compañeros y a todos mis equipos, y sí, es súper bueno para mí empezar esta temporada con la victoria. Supongo que da una moral increíble para el equipo también, ¿no?, para empezar esta carrera que tenéis a Gaia para los próximos días. Sí, por supuesto. Realmente queremos empezar en una buena manera esta carrera de stage, y luego, sí, tenemos una super fuerte carrera de carrera, así que estarán listos también en los próximos días. Gracias. Marian, ¿cómo ha sido el sprint final? ¿Ha sido segunda? ¿Cómo ha sido? ¿Y cómo de importante es para ti esta segunda posición? Yo creo que, por supuesto, la primera carrera de la temporada siempre es un poco emocionante, pero también estás un poco nervioso, y creo que como equipo hemos hecho genial hoy. Y luego, nos sacamos para el sprint, así que, sí, por supuesto, es un malo, no fue para el primer, pero, sí, para hoy, Elisa Bálsamo fue más rápida, y, sí, estoy feliz de estar en el mix por segundo. Muchas gracias. Gracias. Laura Molenar, escapada hoy, la primera de las dos escapadas, ¿cómo ha sido la etapa? Bueno, al principio ha sido duro porque me he puesto en la escapada, y pues ya nos han pillado justo en los puertos, y, bueno, entre medio no iban muy, muy rápidas, pero ya cuando empezaban los puertos más largos, pues ya era, se me ha puesto duro. Pero yo creo que la nota positiva, ¿no? Estar en la escapada en una carrera con nivel, con las World Tour. Sí, exacto, estoy contenta, y otra compañera de equipo también se ha puesto en la escapada, o sea, creo que lo hemos hecho bien como equipo también. La tarea para mañana vuelve a ser otra en la escapada. Bueno, a ver si podemos. Muchas gracias, descansa. Muchas gracias. Arleni Sierra, primera etapa de Setmana Valenciana, ¿cómo ha sido ese sprint final? Bueno, fue un poco complicado ahí, estaba detrás de mi compañera, le fue un poco dificultad pasar adelante en la última rotonda, y bueno, ya estaba muy detrás al final. Creo que ya no tenía piernas después de esta última subida. ¿Ha sido un poco caos, o lo ha hecho más complicado a la persecución que ha habido hasta el final, hasta el último kilómetro prácticamente? Bueno, creo que fue lo mejor, el caos fue un poco que hubo muchos ataques al final de la subida, y esto hizo un poco que me quedara, pero bueno, después volví a entrar, y nada, creo que se necesita también un buen equipo para estos finales. Muchas gracias y a recuperar. Gracias. Tercer ha sido Noemí Rue, que confirma Education Fair, su buen inicio de temporada, recuerdo equipo continental que quiere recuperar la plaza, bueno, recuperar, es un equipo nuevo, bueno, ya os lo contamos, todo lo que ha pasado con Education Fair, patrocinador y equipo a lo largo de este invierno, podemos decir, pero bueno, Education Fair quiere recuperar, entre comillas, o conseguir esa plaza Gold Tour a partir de 2026, Noemí Rue, que también empieza la temporada de una gran forma, lo hace ganando y con buenas posiciones también, subiéndose al pódium en Mallorca, y lo hace aquí siendo tercera clasificada en un sprint de mucho nivel con la propia Elisa Balsamo y la propia María Ambos, así que Education Fair, que suma unos buenos puntos, y sigue subiendo posiciones o marcando diferencias como el gran equipo en la categoría continental que es, yo creo que es el favorito, el gran favorito a llevarse, bueno, esa plaza Gold Tour de las dos que habrá disponibles a partir de 2026, ya sabéis, aquí no es trienio, aquí son dos años, 2024 y 2025, Arlen y Sierra, que la hemos escuchado, también ha sido octava clasificada, y bueno, jornada la que hemos tenido en el día de hoy, también hablando con dos corredoras en salida, ahora las escuchamos, precisamente una de las que podía meterse en este final, que finalmente no valga la redundancia, no ha encontrado una buena posición, ha sido Sandra Alonso, hablamos con ella en la salida, y también hablamos en salida con otra corredora, como es la campeona de Brasil, Tota Malgaes, no sé si lo he pronunciado bien, bueno, ella misma nos lo dirá, Sandra y Tota. Ana Vitoria Magalaes, ¿lo he pronunciado bien? Sí, sí, sí. Un poquito brasileño, ya sé, estrenas, bueno, no estrenas el Mayot, pero sí, nosotros te vemos por primera vez con este Mayot, que se ve espectacular. Sí, bueno, la verdad es que me encantan los colores de Brasil, y bueno, portar la bandera aquí, en España, en Europa, es un motivo de mucho orgullo. ¿Qué tal este inicio de temporada con el B-Pink, un cambio de equipo desde Vizcaya hasta Italia? ¿Cómo han sido estos primeros días? La verdad es que muy bien, estoy mucho a gusto ahí, y bueno, tengo muchas ganas de correr la temporada. Después de mi primera temporada en Vizcaya, tengo, bueno, ganas de intentar cosas más grandes, ¿no? Muchas gracias, suerte. Gracias. Sandra Alonso, estamos en tu casa, bueno, tú eres de Torrevieja, pero vamos, Comunidad Valenciana, Semana Valenciana, donde ya has ganado, ¿cuándo vas a repetir? Hombre, lo... ¿Cuándo te has marcado en rojo? Lo antes que puedas, siempre, ¿no? Tenemos, bueno, tenemos un equipo para hacer tanto la general como por etapas, así que bueno, primero obviamente cuidaremos a las chicas de la general, y luego pues buscaremos nuestras oportunidades. ¿Y no es mal día para ti? No, bueno, depende cómo se porten al final, ¿no? En esos últimos puertos enlazados que hay, ha habido años en los que se ha llegado el sprint, ha habido años que se ha roto todo, o sea, que dependerá un poco de eso. Una pregunta que seguro que te han hecho, pero es obligada, ¿qué supone para ti correr en casa? Bueno, pues me hace mucha ilusión, ¿no? Escuchar mi nombre por todos sitios, la verdad es que es algo muy bonito, y que os animo a todos a que me animéis. Muchas gracias, suerte. Gracias, muchas gracias. Para mañana nos vamos hasta la Val de Usió, donde finalizará la segunda etapa de esta semana valenciana, serán 117 kilómetros, una jornada con dos puertos puntuables de segunda categoría en la parte final, el más duro es el segundo, con rampas pendientes en torno al 5 o 6% de pendiente media, valga la redundancia, así que veremos un día quizás parecido al de hoy, con un poco de duda de si llegará el sprint o se romperá la carrera, yo creo que veremos un poco de dudas, y creo que va a ser un final muy abierto, pero nos toca esta noche estudiarlo, y mañana analizarlo más a fondo, veremos qué pasa. Hasta luego.